Bueno, ya le echaré tres en uno, si acaso, luego. Bueno, y esto es lo que será la sala de juntas, ¿eh? Sí, pero ¿aquí dónde están las cuadrillas? Pues, ¿dónde van a estar, señora? Están, pues, unos en Salou, otros en Cambrils, otros en su Rumanía Natal. Tenga en cuenta que es que es julio, señora, que son vacaciones. Ya, pero es que no hay nadie trabajando. Sí, hombre, sí, sí, hay gente, sí que hay. Están los de las ETTs esas. Lo que pasa es que al ser de las ETTs, pues, no saben ni lo que es echar un tabique, ni echar un nivel, ni lo que es el yeso, ni la escayola, ni el mortero, no saben nada. Es que son mala fecha, ya se lo estoy diciendo. Dígamelo a mí, que tenía reservado un viaje por la Ribera Maya y al final lo voy a tener que retrasar. Sí, yo tenía el hotel reservado en Cambrils, ¿me entiendes? Bueno, a lo que vamos. ¿Está la obra terminada? Vamos a ver, lo que es el ala este, no. Y lo demás, tampoco. Vamos a ver, lo que es estar terminado, estar terminado, no está terminado nada. Eso es así. Mire que los de la Chunta nos están metiendo mucha presión para acabar antes de la Expo, ¿eh? Pero ¿cómo antes de la Expo? Se faltan dos años. Sí, pero dice Antonio Gaspar que bastante tiene con lo que tiene, que todavía tiene que hacer el campo de fútbol, tiene que hacer todavía el tranvía. ¡Me cago en la leche, señora! Ahora ya sí que la hemos liado. A tomar por saco las vacaciones. ¡Me cago en todo! Todavía me va a costar a mí, estoy puesto. A usted y a ellos unos cuantos más. Tiene, tiene para allá. Es que cuando trate las cosas más, tan más... Mirad, mirad que se va abajo todo. El ala este del seminario. Segunda temporada. Próximamente en Oregón Televisión.